¿Cómo andas, Fabián? Siempre se recuerda una anécdota del gordo Pichuco, Aníbal Troy, lo que decía, nunca le digas la última. Claro, exactamente. La penúltima. Yo recuerdo una noticia que publicó, creo que Página 12, que ya estaba Página 12, había pasado como 10 años de que se murió Pichuco, y le seguían llegando los reclamos de la entonces DGI, porque debía el IVA, no sé qué debía, digamos, qué impuesto debía. En fin. Fabián Galdi se llama. Fabián Galdi es nuestro columnista de los lunes, el que sabe de deportes. Y algo más. Generalmente hablamos de fútbol, pero hay un poco de todo, ¿no? Yo voy con una pregunta concreta. Con los tapones de punto. Y si querés me saca amarilla. Bueno. ¿Debió jugarse la fecha? A ver, ¿sabes por qué te digo? Porque le pegaron una piña a Bottinelli en el entrenamiento de San Lorenzo. Sí. La noticia, no sé si confirmada o no, que el arquero de su propio equipo salió en defensa, si es que no participó de la piña, salió en defensa de la barra brava, de los que pegaron la piña. En la cancha de Boca hubo este grupo de barra brava A y sub A, uno en cada cabecera de las tribunas. La verdad es que es como insólito que se siga, a mí me parece como insólito, que se siga jugando como si nada, digamos. Bueno, es un tema que es recurrente, lo hemos charlado mucho, creo que el primer contacto que hemos tenido se refirió al poder casi discrecional que ha tenido esta corporación mafiosa, como hay que nombrarla, definitivamente, porque a veces se toma con mucho eufemismo, hasta por una cuestión legal, la manera de definir estos grupos. Pero evidentemente cuando está el antecedente cercano de los hermanos Schlenker, esta aparición, esta irrupción, por así denominarla, de Rafael Diceo, no es un hecho casual. En Boca hay elecciones a fin de año, es un puesto muy codiciado, la notoriedad que tiene ser presidente de Boca es a nivel mundial, sin duda alguna. Se presenta el candidato de Mauricio Macri, que es Daniel Angelici, un empresario que tiene muy poco vínculo con el fútbol. Una vez he leído una investigación, estoy en deuda con el nombre del periodista, ojalá que lo recuerde, porque me pareció muy bueno el texto, pero denunciaba que este tal Angelici había ganado la licitación para el predio donde va a ser ampliada la terminal de ómnibus de Uspallata. Y bueno, en ese predio se construyó el casino. Entonces, fíjense cómo se va ramificando y cómo se va conectando todo este tipo de asociaciones entre dirigentes, vínculos con el máximo poder político y económico de la Argentina, y ese respaldo, que por cierto no es menor, de estos barras bravas que son hinchas VIP, viven en hoteles lujosos, viajan a los mundiales, son los vistas de las cámaras de TV, hacen gala, uso y abuso de tu poder, tienen mucho acceso a las cámaras televisivas, incluso mucho más que trabajadores de prensa, sin duda alguna. Por eso, cuando hacía esa reflexión, Julio o Miriam, que entiendo que la avala, en un contexto normal no debió haberse jugado a la fecha. En un contexto en el cual el fútbol sigue siendo un entramado de intereses, evidentemente esto no sorprende a nadie, no es un hecho, reitero, circunstancial, sino que son hechos premeditados. En fin. Estábamos viendo acá algunas imágenes que justo dijiste Angelici y en realidad, bueno, según esta información que es del 28 de marzo de 2011, es el presidente de la Cámara de Bingos de la provincia de Buenos Aires. Ajá, sí, 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 sin duda. Es él. Es así, es uno de sus múltiples negocios. Bueno, ¿y cómo hacemos entonces cuando ayer estábamos asistiendo a un partido que en realidad tenía todo que ver con el fútbol y de pronto se desnaturaliza y quedan todas las personas que han ido a ver fútbol en el medio de esas dos barras? Que uno no puede decir si una es buena y la otra es mala o no puede pensar en ese momento. Me imagino que a los que van y a las que van les debe dar temor estar allí. Porque reapareció Diceo, por ejemplo, ¿no? Claro, en realidad Diceo, recuerden, cuando él mismo se presentó a la justicia porque evidentemente iba a estar más seguro en el penal de Seiza que afuera. Claro. Cumplió su condena. Hay una frase de Diceo que es antológica. Fue la tapa de la revista Noticias varios años atrás que decía conozco el número de teléfono de los que tienen el poder. ¿Sí? Entonces, con todo el marco amenazante que implica el contenido de esa frase. Pero evidentemente ha construido su imperio porque no pasa una vida para nada careciente, sin duda alguna. Frecuenta Punta del Este, countries, camionetas de último modelo. Entonces, ¿qué sucede? Hoy Boca es de lo deportivo. No puede soslayarse la campaña del equipo que muy probablemente sea el campeón de la apertura. Falció ni mismo y salió un poquito a cambiar el eje periodístico de este lunes porque habló de lo futbolístico pero evidentemente el propio técnico también sufre la sesquirlas de esta situación. Claro. También la sufren los jugadores. Exacto. Una de las fuentes de financiación de esta gente es directamente el término popular mangazo a los futbolistas. Y bueno, esta irrupción de Diceo ahora busca recuperar el poder en el centro de la Barra Brava. Dijo que para evitar problemas se iba al mismo lugar pero de la tribuna de enfrente y se han visto la foto del fotógrafo Carlos Greco de la agencia DIN de Mauro Martín colgado del par avalanchas y haciendo una señal tocándose el cuello como directamente hacia Diceo que estaba enfrente amenazando amenazante pero sin duda alguna esto no para esto nosotros bueno lo hemos visto cercano este sábado fue mucha gente independiente de Rivadavia San Juan hubo enfrentamiento esto lo han dicho todos los cronistas colegas que han estado en ese estadio directamente mano a mano con la policía al igual que pasó en Rosario y uno empieza a sospechar este fin de semana han pasado muchas cosas este lunes también a la mañana han pasado también muchas cosas que tampoco tienen que ver con el fútbol y este clima que se reinstaló de violencia explícita de las barras bravas ha sido como una estampida en cuatro o cinco lugares en la Argentina en el mismo fin de semana hay que seguir con atención estos procesos ¿a vos te suena por ejemplo que sea después de las elecciones? ojalá tuviera elementos contundentes como para para responderte uno puede conjeturar que esta instancia de poder pudo haber sido de alguna manera neutralizada pero nunca en sus causas si en los efectos inmediatos porque reiteramos el barra brava que agreda al jugador de San Lorenzo si es un tipo de mucha vinculación con los sectores del sindicalismo más pesados que hay en la ciudad de Buenos Aires y directamente tiene vínculos con la cúpula de dos sindicatos muy fuertes y tomó el control de la barra brava de San Lorenzo que sin duda alguna es mucho menos conocida que la de Boca pero es brava brava de verdad es brava de verdad su seudónimo es Sandocan así se hace se hace conocer este hombre y y todos bueno han actuado en una escalada que va desde el miércoles hasta el domingo si hay alguna relación les reitero no no tengo elementos de juicio como para comprobarlo pero que también me desperta sospecho han sido señales claro y que están reclamando atención de todo tipo sin duda alguna monetaria la primera tampoco es para caer en la ingenuidad han hecho una ostentación de poder muy llamativa lo de Rosario el sábado ha sido tremendo hasta el propio club salió a admitir un comunicado porque terminó con una una pelea mansalva con 100 detenidos heridos y encima en la platea del estadio New York Soul Boys ni siquiera en una popular o a las afueras ojalá que esto pueda ser como se debe investigado por la justicia Boca puede sufrir algunos efectos negativos porque hoy día hay una especulación de que podría suspenderse la bombonera Boca debería salir de su cancha para jugar de local y encima el partido que viene como es de visitante que va a pasar con las dos barras bravas van a compartir la misma tribuna claro menudo tema verdad si respecto del episodio en San Lorenzo con Bottinelli ¿es rumor o la participación de Migliore tuvo es real? ¿Quién es Migliore? Migliore es el arquero mira Julio que oportuno la mención porque ¿qué pasó? hubo muchas voces distorsionadas de quienes deberían haber actuado con claridad el famoso de hecho no clare que oscurece se hizo carne al presidente de San Lorenzo Carlos Abdo y también el entrenador Omar Azat el ex técnico de Godet Club lo del turco me pareció demasiado forzado muy sobreactuado se lo notaba tenso nervioso se contradecía el mismo discurso dijo que no vio nada y hoy uno de los jugadores Leonardo Romeo lo vi referente del plantel públicamente en conferencia de prensa corroboró el hecho del incidente entonces no hay nada mejor que que sacar las cosas a la luz evidentemente ir por otro camino es incorrecto lo que está marcando Roberto que fue una fortísima discusión que Azat había negado entre el arquero y entre Bottinelli ¿cuál fue el gran problema de todo este lío? que Bottinelli quizás por por prejuicio quizás por temor no se decidió hacer la denuncia en forma personal entonces el club tuvo que actuar de oficio y la presentó el viernes casi sobre el cierre de la jornada en tribunales pero me da la sensación que fue más un acto protocolar que otra cosa ahora imaginate Fabián que todas estas personas están sometidas a muchas presiones porque son pibes los jugadores en primer lugar y después no sé bueno yo discrepo el técnico creo que también debe estar sometido no los estoy justificando estoy observando cómo se sale del digamos de lo que significa el fútbol en sí están sometidas a otras presiones sí eso es cierto pero yo no sé si son pibes solamente cada uno de ellos tiene un representante son como mini empresas y que por ahí manejan no sé yo no tengo datos ciertos pero yo sé que Migliore tiene un representante yo sé que Bottinelli tiene otro o el mismo no sé y son mini negocios pequeños pero no pueden ser estos pibes manejados por los representantes ahí está esa pregunta sí me sumo miren lo de Bottinelli es un caso emblemático Bottinelli desde hace dos años ha sido transferido en Club de Italia a la Sampdoria no tuvo lugar como titular decidió volver había que pagarle una parte del pase a la Sampdoria en ese momento quien estaba liderando el grupo de apoyo en San Lorenzo era Marcelo Tinelli Tinelli acercó algunos empresarios para que participaran en esa suma que reunieran esa suma pero después se peleó y dejó al menos sin cubrir lo que necesitaba San Lorenzo para pagarle a los italianos entonces Bottinelli está en medio de esa situación tirante no se sabe qué va a pasar con él a fin de año o a junio del 2012 cuando se le vence el vínculo con el club no sabe si va a quedar en la Argentina si se vuelve Italia y está en medio de esa situación en la cual él no es dueño de su propio destino o sea los representantes han tomado un poder casi absoluto son como esclavos son como esclavos los pibes ¿no? si en este caso digamos son esclavos muy bien pagos está bien pero son sumas siderales casi ofensivas para cualquier trabajador forma son cosas obscenas digamos son cifras obscenas digamos podemos decir pero no me gustaría ver por ejemplo a mi hijo así que me sale la vocación de madre ganando esa plata y en esa circunstancia me parece horrible porque los pibes no son felices están sometidos son máquinas todas esas cosas bueno eso tiene que ver con el sistema digamos claro tiene que ver con el sistema que es menos fútbol más negocio menos fútbol más negocio bueno son pequeñas insisto cada uno son pequeñas empresas bueno en Brasil el mejor jugador brasileño en una de las futuras estrellas del mundial 2014 que es Neymar tiene un representante desde los 13 años reitero 13 años pobrecito bueno bueno de todos modos en los olímpicos hemos estado bien en los pre olímpicos no los panamericanos los panamericanos demasiado bien les digo se superó la expectativa recuerden que acá se había hecho una hipótesis previa de 16 oros y fueron 21 y realmente no se esperaba jamás perder el oro y en hockey se fue argentino ni en fútbol ni en 37 claro no ojo el de fútbol hay que darle mucho mérito porque se basó en un proyecto a mediano plazo o sea se permitía ir con un sub 22 o sea jugadores hasta 22 años más 3 jugadores de más de 22 y Argentina decidió ir con el nuevo sub 20 dando una ventaja de 2 años que es mucho que es mucho en esa categoría se enfrentó con un equipo de México que eran todos de 22 más 3 por arriba de los 22 y Argentina en fútbol dejó atrás incluso a Brasil y a Uruguay y la plata que consiguió casi se transforma en oro porque estuvo a 10-12 minutos a los penales bueno o sea que es buena la aclaración ¿el rugby cómo salió también? perdió claro el rugby en realidad fue una gran decepción fue la modalidad de 7 jugadores el 7 el 7 el 15 pero la distancia que hay entre Argentina y cualquier país es alta y se quedaron contra Canadá hubo una autocrítica incluso de algunos Pumas que no escondieron la basurita debajo de la alfombra como Fernández Lobe y dijo no se jugó mal el equipo se equivocó y estaban evaluando una participación en la cual se esperaba solamente el oro porque estaban todas las condiciones para lograrlo de todas maneras es positiva la 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 actuación de de los equipos argentinos pero además mira está enmarcado en en un el deporte como política de estado decididamente y esto empieza por ahí le vamos a ilustrar un poquito a quienes nos están escuchando el deporte argentino se agrupa bajo una institución cuya sigla es COA Comité Olímpico Argentino bueno el presidente del COA durante décadas fue una herencia nefasta de la dictadura uno de los intendentes de la ciudad de Quilbe con Urbano Donerense Julio Casanelo costó errores sacarlo del camino de una especie de Julio Grondona un poquito más joven pero con tantas mañas y muchos más vicios que Grondona al menos Grondona desarrolla una política Casanelo era todo lo contrario restaba presupuesto favorecía el elitismo la concentración en pocas manos de las decisiones y así le iba al deporte argentino entonces Casanelo es reemplazado por Claudio Morreci que tiene una visión absolutamente opuesta mucho más horizontal cristalina de muy buena relación con los deportistas porque él lo fue y Casanelo en su vida practicó nada ¿cómo que no? nada de deporte practicó bueno y Morreci de la Secretaría de Deportes empezó a trabajar en muchísima difusión del deporte social no solo el el de alta competencia pero necesitaba también Argentina ese empujoncito que te da la alta competencia deportiva y esto fue la creación en el 2009 de un ente cuya sigla es ENAR el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo que cuya presencia tiene el empresario Gerardo Bertain bueno el primer logro de Bertain fue lograr una financiación a partir de que las telefónicas en Argentina se comprometieron a darle el 1% de sus ingresos para el fomento del deporte nos pasamos si esto es alrededor de unos 150 millones de pesos al año muy bien como esto se destinó al deporte las consecuencias se vienen en Guadalajara bien no hay casualidades hay causalidades Fabián Fabián un gran abrazo hasta el lunes nos vemos hasta el lunes chao un gran abrazo Gracias.